COVID-19 en nuestro país, también vamos a hablar y analizar sobre las diferentes medidas que llevó adelante el gobierno que ha llevado y que sigue llevando adelante. Y es por eso que vamos a recibir en desayunos informales al médico pediatra, médico microbiólogo e infectólogo pediátrico, el doctor Álvaro Galeana. Un placer que estés aquí con nosotros, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Un placer enorme. Un placer. Bueno, Álvaro, puntapié inicial, ¿no? Por ahí en alguna nota habías dicho que se venía el invierno y que había que tener mucho cuidado. ¿Cómo ves este brote que surgió en 33? Digamos, asumamos que es una de las posibilidades que vamos a seguir teniendo de acá en adelante. O sea, entendamos que el virus no va a desaparecer y puntualmente va a haber episodios de brote que van a ir surgiendo. Que me parece que lo más trascendente es cómo se enfrenta ese brote. Bueno, rápidamente se asiste, rápidamente se hisopa a toda la gente, rápidamente se aíslan las personas y se trata de detener lo más rápidamente posible. Creo que esa es la conducta. El presidente hablaba de que retrocedimos unos casilleros o que nos descansamos. ¿Usted piensa que fue un poco por eso que se dio este brote? Puede ser, porque claro, uno cuando va viendo todos los días que está todo perfecto, empieza a creérsela que realmente no hay diseminación viral. Y bueno, si no hay diseminación viral, vamos espontáneamente, sin darnos cuenta, bajando la guardia, bajando las medidas imprescindibles. Sí, más allá también los datos, ¿no? Que en otros países de repente se dispara y acá veníamos bien. Pero bueno, justamente los datos nos tienen que hacer entender que si tú mirás las informaciones de la ONCE, dicen Latinoamérica es el peor sitio en este momento en el mundo. Si se comparan las poblaciones Latinoamérica y Europa, si quieren Latinoamérica y Europa tienen un número de poblaciones relativamente similares. Después de que en Europa las cosas estuvieron en la punta y empezaron a mejorar, más o menos se van manteniendo mejor. Sin embargo, en Latinoamérica todavía estamos arriba y todavía estamos mal. ¿Y de qué va a depender eso también? Un poco de la infraestructura en servicios de salud que tienen Europa y que tienen Latinoamérica. Y creo que ahí hay una diferencia y eso hace que Latinoamérica es probable que continúe esta situación un poco dramática. Que en Uruguay estemos bien es maravilloso y hay muchas cosas que influencian, que han generado esa situación actual. Pero no olvidemos que seguimos estando en Latinoamérica. Brasil es el peor país después de Nueva York, de Estados Unidos, le sigue Brasil. Argentina que está complicado y Chile también. Y en cualquier momento le vamos a ganar. Le va a ganar. Argentina es un problema. Chile es un problema. Cuando la enfermedad se empezó a diseminar en las áreas más carenciadas, surgieron todos los problemas de los servicios de salud que tenían y que están generando esta diseminación incontrolada. Nosotros hemos logrado contener. ¿Y por qué, doctor? Porque creo que todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué somos esa especie de odos? Bueno, porque se actuó precozmente, porque se actuó bien, porque tenemos una población distinta en densidad poblacional, ¿no? Podemos comparar lo que es Chile con Uruguay, Santiago con Montevideo, Buenos Aires con Montevideo, San Pablo, Río con Montevideo, en densidad poblacional. Y eso es un poco central, porque si tú empezás a actuar cuando ya hay cierta diseminación viral, después el problema que tiene inherente la infección esta viral, que es tiempos de incubación prolongados con periodos prolongados asintomáticos. O sea, las personas totalmente asintomáticas y en estado excelente de salud pueden ser diseminantes y entonces eso es un problema. Ahora, ahora también una población responsable, ¿no? Porque hay que ver que fue voluntaria, ¿no? Sí, sin duda, fue voluntaria, sin duda es responsable, pero hay otras cosas también que ayudan. O sea, no exclusivamente esa responsabilidad. Yo sigo pensando que el tema central es el momento en el cual se toman las medidas cuando hay baja diseminación viral, nunca se llegó a una circulación viral ciudadana extremadamente importante, que es lo que está pasando en todo el mundo, y baja densidad de población. O sea, esos dos datos son temas centrales. Ojo, rápidamente poder hisopar y focalizar los focos, los clústeres que van surgiendo, rápidamente hisoparlos y cortarlos, es la medida que existe en el mundo. No hay otra que esté demostrando mejor capacidad para detener que eso. Y bueno, y es lo que se está haciendo en 33, y bueno, del primer día que había 12 o 18 positivos, ayer hubo dos positivos en 33. O sea, igual tenemos que esperar 10 a 15 días para saber cómo evolucionar, porque pueden volver a aparecer. Se tomaron las medidas. Quizás lo que hay que tener en cuenta es, el tema de la escuela es lo que uno más siempre, yo a mí personalmente por el tema pediátrico, me parece importante resaltar, siguen surgiendo, ahora salió recientemente un trabajo alemán donde vuelven a demostrar que los niños, se refieren a niños hasta 10 años, menores de 10 años, se infectan poco y transmiten poco la enfermedad. Entonces, entiendo que en un momento de pico, en 33, hay que cortar todas las clases, pero asumámoslo que para el resto del país, los niños no son los responsables de la transmisión viral. Si nosotros tomamos las precauciones adecuadas y mantenemos ciertos protocolos a nivel de las escuelas, entendamos que van a seguir surgiendo casos, esto fue en 33, mañana será en Rocha, pasado será en La Valleja y después será en otros departamentos, y va a ser en Malvin, o va a ser en Pozitos, o va a ser en Cerro Norte. Pero los niños no son, no necesariamente creo que tiene que afectar la concurrencia de la escuela a los niños, porque los niños no son los responsables, no son los transmisores, y les estamos haciendo, ya les hemos generado mucho daño en todos estos tres meses, desde marzo hasta acá, como si fueran los culpables de la diseminación del virus, no lo son, no son los que se enferman, así que de alguna manera pienso que tenemos que mantener la actividad escolar, en particular de los preescolares, en particular de los niños de primaria, y después en niños de secundaria, que ya son más grandes, a partir de los 12 años ya ellos pueden entender y manejar las medidas centrales, que es el distanciamiento físico, el lavado, higiene de manos, y el tapabocas en los momentos que no se pueda mantener un distanciamiento importante. Yo creo que ya han aprendido cosas, ¿no? En esa pandemia son parte de eso, así que eso lo van a aplicar. Y también hay que entender, de alguna manera, y entre comillas, los beneficios que ha tenido esta pandemia. Tenemos mucha menos circulación viral, tenemos mucho menos uso de antibióticos en estos meses. Bueno, se hablaba de 1.400 y pico de muertes menos. Menos muertes, pero yo puedo, vengo ahora del hospital Perea Rosel, tengo una sala que normalmente tiene 17, 18 chiquilines, 100% llena todo en estos meses, tengo la mitad de las camas vacías y los niños que tengo internados, hay uno con infección viral, pero el resto son otros problemas infecciosos, pero no virales. O sea, las consultas de laringitis, las consultas de faringitis bacteriana, uso de antibióticos, uso de corticoides, crisis asmáticas, ha disminuido francamente porque la menor diseminación de infecciones virales como el BRS, como los adenovirus, como el influenza virus, influenciado también por la vacuna, pero sobre todo influenciado por la falta de contacto y el uso de tapabocas y el distanciamiento, ha generado que realmente, gracias a Dios, tenemos una realmente muy baja circulación de los otros virus respiratorios. Álvaro, el uso del tapabocas, ¿hay que cambiarlos cada tanto, hay que lavarlos inmediatamente que uno los usa en el día? Sí, por supuesto. El uso del tapabocas sigue siendo esencial, por la razón por la que uso el tapabocas es porque yo, si estoy infectado y soy asintomático, disemino mucho menos las gotitas infectantes con mi respiración o con mi tos cuando uso el tapabocas que cuando no lo uso. Para eso se precisa un tapabocas de tela, no se precisa un tapabocas ni N95, que es ridículo que la gente esté usándolo porque son tapabocas que usamos en el hospital cuando aspiramos niños, cuando hacemos procedimientos que generan aerosoles, si no, no tiene sentido usarlos. El tapabocas de uso médico, el celestito clásico, se usa también puntualmente para atender un paciente, pero en media hora, 40 minutos, se descarta y después me pongo otro. El tapabocas que tiene que usar normalmente la gente, la población general, es un tapabocas de tela, en lo posible doble tela y vuelvo a decir, cuando están en contacto con otras personas, si yo estoy caminando por la calle, no tengo por qué usar tapabocas, si estoy en ambientes abiertos con corrimiento claro de aire, no tengo por qué usar, si logro mantener buen distanciamiento físico, tampoco es necesario. Siempre es bueno que haya buenas ventilaciones porque cuando hay movimiento de aire, la posibilidad de infectarme es realmente baja y bueno, sí, a los chiquilines cuando entran al colegio, cuando salen de la escuela, cuando entran a la escuela, ese tipo de actividades donde hay aglomeración, es bueno que lo usen y después cuando se logran las otras medidas, buena ventilación, buen distanciamiento y estar quietos, pueden tener intervalo de sacárselo porque realmente es muy molesto, es muy molesto para nosotros, es molesto para el niño, y hay que tener más de un tapabocas, pero se lava o se plancha y se acabó el problema, o sea, tener dos o tres como para que si está húmedo, lo saco y me pongo otro, pero son fijos, o sea, de noche lo lavo, lo cuelgo, se seca y se acabó el problema. Recién hablaba de la circulación del virus en cuanto a los niños, ¿no? ¿Cómo ve todo este regreso a las clases presenciales? ¿Le parece que es adecuado, que era el momento? Estamos entrando en área de riesgo, sin duda, estamos preparándonos para justamente lograr que este reingreso escolar, más que un problema del coronavirus, nos traiga el problema, o sea, nos traiga lo que todos los años vivimos normalmente, y que sabemos que es así, que es la aparición del BRS, la aparición de adenovirus, influenza virus, otros tipos de parainfluenza, que son todas las virosis respiratorias que hacen que los niños tengan tos, mocos, laringitis, crisis asmáticas, pero bueno, ya llevamos una buena ventaja, estamos a 20 y pico de junio y realmente tenemos prácticamente ausencia de patología grave respiratoria en los hospitales, en los sanatorios, gracias a los virus, por esto, o sea, estamos también aprendiendo. Y básicamente por estas dos medidas, el lavado de manos y el tapabocas, básicamente. Exactamente, exactamente. El distanciamiento. Bueno, y no ha habido clases. El punto central es que ahora retomamos al que, al, es inevitable que los niños sí transmiten otro virus. Claro, y es impensable que el niño no se toque en algún momento, que no baje la guarda con el tapabocas. Es imposible, y en particular los niños que más virus tienen, que son los más preescolares, es inevitable, pero bueno, el coronavirus no parece ser el problema para ellos, entonces, vuelvo a decir, no culpemos a los niños y suspendamos las clases porque los niños tienen, porque en casa mi abuelita es hipertensa y tiene sobrepeso, entonces no mando al niño. Eso es inadmisible. Bueno, ese es un punto importante, porque las clases hasta el momento son voluntarias. Claro, son voluntarias, pero son necesarias. Son voluntarias porque estamos cursando una emergencia sanitaria. Está bien, estoy 100% de acuerdo, no pongo en discusión eso, pero son necesarias para la salud de los niños. Le hacemos daño a los niños si no concurren a clases. Y cuando retomen las clases, los niños tienen que ir en lo posible todos los días a clase. No como se ha visto en algunas escuelas que por la parte, la disponibilidad del distanciamiento, etc., terminan yendo una vez por semana. Eso es ridículo. Los niños tienen que ir dos, tres, cuatro, en lo posible cinco días a la semana a la escuela, porque los niños de seis, siete, ocho años que están retomando, que nunca tuvieron escuela prácticamente, más que unos días, y estamos terminando junio, están desesperados por ir. Que después empiecen a ir a la escuela y vayan un día por semana, es ridículo. Tienen que ir a la escuela todos los días. Y vuelvo a decir, cada vez se confirma más que no es una responsabilidad de la diseminación entre los niños, en particular este trabajo alemán reciente con más de 2.400 niños estudiados junto con sus padres, se vio que los niños de 10 años para abajo no tienen diseminación viral. No, que hay muchos papás y mamás que de repente tienen miedo o que tienen situaciones en sus casas. Claro, pero muchas veces, primero, el miedo por los niños, no estamos diciendo que no sea posible, es posible. Nadie puede garantizar un niño no se puede enfermar. Como nadie puede garantizar que yo, para venir al canal, no me pise un auto en el camino. Sí, nadie lo puede. Sin embargo, yo sigo moviéndome. Nos movemos porque nadie tiene garantía de nada en esta vida. Es posible que la infección ocurra, pero es muy poco probable. Pero lo que sí es seguro es que por no ir a la escuela, le hacemos daño a los niños. Les hacemos daño a los niños que no son los responsables de este problema, no son los que transmiten el virus, no son los que diseminan el virus y excepcionalmente se enferman. Entonces, no puede ser que los estemos recluyendo o permitiendo que... No, pueden ir un día a la semana a la escuela. Es ridículo. Señor, pongamos las cosas en práctica, los protocolos adecuados para que... Por supuesto, si yo estoy con un niño que viene a la escuela y su padre está en sospecha de COVID, ese niño que estos días no vaya a la escuela. Es una precaución lógica. Pero si no hay ningún problema familiar, no hay ningún problema... No podemos dejar de mandar a los niños por el miedo de que cuando el niño vuelva enferme a alguien de la familia. No, eso es inaceptable. Álvaro, hablábamos hace un ratito, justamente con CIS Platina, la agencia de viajes, que de alguna forma se van abriendo las compuertas y empiezan a abrir también los vuelos a Europa, por ejemplo Madrid. ¿Cómo ves ese tema? Difícil. Difícil para ir, difícil para volver. Entiendo que en algún momento va a haber que pensarlo porque no podemos seguir viviendo en una isla, no estamos en una isla. Y vuelvo a decir, el virus no va a desaparecer. Esto que pasó ahora en 33 va a mejorar, pero después van a aparecer en otros lados. Asumamos que esto va a ser nuestro modus vivendo. Vamos a seguir teniendo cada tanto algún piquito, algún sitio donde surjan casos, se tomarán las medidas y se bajará. Pero también hay que entender que como este virus no va a desaparecer, se va a establecer como un virus respiratorio en la población y las vacunas no van a venir de acá por lo menos dos años y cuando venga todavía tengo mil dudas. Yo creo que hablando hoy en el 2020 en Montevideo, te diría que un par de años, no menos de eso, y todavía no tengo muy claro que la vacuna nos vaya a resolver este problema y no nos vaya a generar también otros problemas. O sea, entiendo que hay que investigar, hay que promover y estamos esperando la vacuna, pero todavía no tengo muy muy claro porque en la fisiopatología de la enfermedad por el COVID hay mecanismos autoinmunológicos que se genera por la infección por el COVID que todavía no me queda claro que generar inmunidad para el virus me pueda generar que yo no me infecte, pero me pueda generar el otro problema que es la inmunidad que excesivamente pueda generarme daño. En particular, cuando estoy pensando en una vacuna, pensando, mi mente sigue pensando en la parte de adolescentes o niños, si los niños no son los problemas de la enfermedad, darle una vacuna a un niño y que le genere un problema inmunológico al niño me da un poquito, como dicen ahora, me hace ruido. No me termina de cerrar. Puedo entender una vacuna para aplicarla a personas mayores de 60 años que son las que tienen cierto riesgo o con otros factores de riesgo. Pero no me queda claro todavía si con una única vacuna yo estoy resolviendo todo el problema o si tengo que pensar en una vacuna en poblaciones de pequeños y otras vacunas en adultos. O sea, todavía no es un tema resuelto. ¿Y qué pasa con este suero que supuestamente en Argentina como que están investigando? ¿Suero? Sí. ¿De pacientes que han tenido la enfermedad? Para generar la inmunidad en Argentina. No, no tengo claro. No tengo claro. No tengo claro que generar la inmunidad resuelva el problema porque sigo leyendo diariamente la información científica que sale y no es un tema totalmente resuelto. Todavía no está muy resuelto que el estudio de anticuerpos me detecte claramente las personas inmunes y no inmunes y quiénes son los que puedan o no tener la enfermedad. Entonces, también se ha visto que en personas que han enfermado vinculado a la inmunidad que se ha generado después tienen síndromes... Estoy diciendo cosas que son excepcionales. No estoy diciendo que ocurra sistemáticamente, pero que tienen síndromes que podrían estar vinculados a enfermedades de mecanismo inmunológico. Por eso tampoco tengo 100% claro que generar inmunidad o contra qué parte de ese virus se va a generar una inmunidad que logre detener la infección, pero que no me genere daño por la inmunidad. Porque en el contexto de las partes que tiene esta enfermedad, ustedes han visto que se ha hablado mucho de muchos distintos tratamientos, que la hidroxicloroquina, que el remdesivir, que la citromicina y después que el corticoide. Pero se ha visto que el corticoide si se aplica inicialmente es un problema porque puede empeorar la replicación viral y sin embargo cuando los pacientes están graves, infectados en el ventilador, con dificultad respiratoria, sí se les usa. ¿Por qué? Porque son distintos mecanismos patológicos que van ocurriendo en el transcurso de la enfermedad. No es lo mismo tratarlo al inicio para evitar que se replique el virus, pero después que ya se replicó mucho y lo tengo muy grave al paciente, sí tengo que darle corticoides porque si no la dificultad respiratoria empeora. Entonces, al no estar todavía 100% claro, al establecerse que hay distintas etapas en la infección viral desde el inicio hasta la forma más grave, son distintos tratamientos. Entonces, la inmunología aplicada para esto es distinto si yo quiero que no se infecten, pero también tengo que tener cuidado que el anticuerpo no me genere problemas. Y como es nuevo, asumamos realmente que en China se sabe más quizás porque se lleva más tiempo trabajando con este tipo de virus, pero para el mundo occidental en general es algo que se está estudiando desde diciembre a enero. Entonces, todos estos modelos que se van aplicando, modelos en hamster, son buenos, tienen buena perspectiva, pero son modelos en hamster. Hace unas semanas atrás, no es lo mismo que aplicar a los humanos. Habíamos hecho contacto con un periodista argentino que está radicado en Israel y hablaba de que Israel estaba tratando de llegar a un dispositivo donde detectara el COVID en el momento, así como el dispositivo que usan los inspectores de tránsito para detectar si tenés alcohol en gel. Hay alcohol en la sangre. Estaban tratando de... No tomamos alcohol en gel todavía, pero en cualquier momento no es idea. Va a dar a todo bastante que no es idea. Una gelatina que venga hecha con alcohol en gel no estaría mal. Pero este dispositivo que sería como para detectar por lo menos... Sí, detección precoz de antígenos del virus con métodos súper, súper rápidos. O sea, todo lo que se hace, eso se puede seguir. Sin duda hay posibilidades de seguir avanzando porque así como antes para un estreptococo en la garganta teníamos que hacer un exudado, cultivarlo y en 24, cuando he hecho horas, ver las colonias y tenía el estreptococo betamolítico que daba la faringitis y ver si se le daba antibiótico. Hoy en día se hace un test rápido, se hace un test y por un método rápido en 10, 15 minutos es probable que ese tipo de cosas puedan seguir surgiendo porque hay mucho avance científico en los aspectos inmunológicos de detección de antígenos rápidos. Eso es sin lugar a dudas y sería un beneficio. Lo que sí, volvemos, el virus llegó, se queda y no nos asustemos. Yo siempre digo que es maravilloso en nuestro país que mientras que en Brasil dicen hoy se llegaron nuevamente a mil muertos en el día. En otro lugar dicen llegamos a 100 muertos en Argentina y en Chile y nosotros decimos hoy en Uruguay tuvimos dos infectados nuevos y tenemos 26 muertos creo que en lo que va de... No me acuerdo de los números, pero 26, 25, en lo que va de tres meses y medio nosotros sale en el titular que hay 10 nuevos infectados que están cada uno en su casa mirando la tele y tomando mate, o sea, no hay ninguno que esté ventilado o rico. Digo, hay los pobres, digo, pero hay cuatro personas que están en el CTI hace 15 días porque esto es una enfermedad jorobada en ese sentido que cuando estás grave estás mucho tiempo grave, no es que te enfermas y estás dos días en el CTI. Son clásicos que pasan 15 días en el CTI. O más, sí. Pero nosotros tenemos dos infectados nuevos, tres en el Uruguay, es casi irrisorio, ¿no? Pero a no bajarlo. A no bajarlo. No solo no bajar, sepamos que esto no se va a modificar. Con esto vamos a tener que convivir. Este verano vamos a seguir igual. Entonces hoy un poco hablaban de lo de los aviones. Sí, vamos a tener que replantearnos, pero vamos a tener que recibir extranjeros, sin duda. ¿Cómo no vamos a recibir extranjeros? Que vengan los extranjeros. Tenemos el país con menos circulación viral, se le harán los estudios y se hará un protocolo, se adecuará un protocolo, pero que vengan porque realmente podemos decir, ofrecemos baja densidad de población, si vos te pones el tapabocas y mantenés la distancia y no vas toda la familia del supermercado, pueden ir a hacer compras y realmente nos está yendo muy bien y yo creo que nos puede seguir yendo muy bien. Lo que no pensemos es que un día se acabó. No digamos hasta cuando demore la pandemia, señor. La pandemia ya está y punto. No hay opción dos. Muy bien, Álvaro, muy claro. Doctor Álvaro Bogaliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer para mí. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Ya venimos.